¡Hola que tal amigos! Bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy vamos a ver cómo sacar el dragón del recuerdo Si mis amigos del 3 al 11 de julio está disponible esta ruleta mágica donde te voy a explicar a cómo conseguir la nueva animación dragón del recuerdo Como estarán observando ustedes esta sería la animación pues que la vieron ahí al inicio del video que está bastante épica es con temática de un dragón o algo así Si se dan cuenta pues ahí sale la chica ya después de que termina la animación Tenemos también por acá la monster camioneta monster verde o gigantesca así se llama Luego también tenemos por acá el machete catástrofe que yo creo que este lo regalaron o no amigos Luego tenemos también por acá este paracaídas de la fe, tenemos esta tabla, tenemos estos tickets Tenemos la caja del recuerdo que se recuerdan ustedes de que si tienen muy buena suerte se estarían llevando lo que es la skin de chico Ok miren ese tatuaje amigos o también la skin de la chica o el cubo mágico o la pared glue o la demás partecita de la skin Así mismo tenemos por acá este par de almitas de que vamos a ver los patroncitos del tío Soma Vamos a eliminar por acá estos dos premios que sería el patrón de los ricos, de la gente que tiene mucho dinero gente Y pues vamos a la segura, 9 diamantes, 9, 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 9 diamantes 9, 9, 9, 9 diamantes Empezamos con el Soma Truco esperando que nos salga por acá en los primeros giros por lo menos No hombre Garenas no tiene que poner nada, no ponga nada Miren cracks la caja de botín de aditamientos Ahora vamos con el giro de 19 diamantes, 19, 19, 19, 19, 19 diamantes Veamos que es lo que nos toca Por favor Garenita, por favor No hombre, bueno pasemos al siguiente patrón Así es de que ahorita vamos por acá con el otro patrón mis amigos Y nos vamos a apurar porque ya viene la lluvia bastante fuerte por acá Vamos a eliminar por acá lo que son estos dos premios Le damos al botón de confirmar, 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 confirmar rápidamente Ok, me salí, me salí, me salí, pero vamos a darle por acá rápidamente por acá Al botoncito de girar en la Look Royale Así de que dale like al video si esperaba lo que son mis patroncitos y mis videos Vamos a darle acá a confirmar y vamos a empezar desde 9 diamantes y un par de giros Dale like a este video y compártelo con tu mejor amigo Para que nos salga muy rápidamente y te salga muy rápidamente a ti también Y que te pase mi buena suerte Garena, ¿por qué me haces eso? ¿Por qué da esa basura Garena? La caja de botín de aditamientos, nadie le interesa eso 19 diamantes, 19, 19, 19, 19, 19 diamantes Ok, 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 por fin Garena No hombre, así de que nos pasamos al siguiente patroncito Claro que sí gente Bueno y por acá si se dan cuenta tenemos lo que son 11 diamantes Es que no hombre, ya me había metido a esta cuenta tío Soma, que onda Así de que ahorita en estos momentos vamos a probar otro patroncito El cual pues sería este de las esquinas El cual ustedes me han confiado mucho Me han dicho tío Soma prueba ese patrón, es muy bueno Vamos a empezar por acá los giros desde 9 diamantes 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 diamantes en estos momentos Vamos a ver si nos sale por favor Garenita Estuvo cerca, bueno recarguemos uno y regresamos Así es mis amigos que por acá en estos momentos Vamos a seguir girando para ver si nos sale Vamos a darle por acá el giro de 19, 19, 19, 19, 19 diamantes Veamos si nos sale rápidamente Déjame en los comentarios si tú también quieres esta animación épica No puede ser No puede ser que Garena me esté dando aditamientos Mis amigos, segunda vez que me da este premio Vamos a darle otro giro entonces Ahora con el de 49 diamantes Y probemos suerte en estos momentos Así de que dale like al video Y cuéntame en la caja de comentarios Desde donde estás viendo mis videos Y vamos a darle por acá en estos momentos A un giro de 49 diamantes 49 diamantes El emote, el emote cerca Nos llevamos la tabla amigo Nos llevamos la tabla Ahora pues vamos a probar por acá otro patroncito Ya que nos tocaba un poquito un giro un poquito más caro Probamos eliminando el machete Y la famas Que solamente por 7 días la famas La próxima vez que pongas algo Yo creo que lo vas a poner por 24 horas O por 3 horas Garena No seas así Le vamos a dar un giro de 9 diamantes 9, 9, 9 diamantes en estos momentos Para ver si nos sale 9, 9, 9, 9, 9 Y repórtate con tu épico like en este video Y escribe en la caja de comentarios Desde donde estás viendo mi video Por ejemplo escribe Te veo desde El Salvador No sé Y deja tu emoji favorito Y yo te saludo en el próximo video 19 diamantes Recuerden mis amigos Que yo gasto lo que son mis diamantes Para que ustedes vean Que tan fácil o que tan difícil Está sacarse los premios 19 diamantes 19, 19 Esperemos que si nos salga Está cerca Está cerca Está cerca Está cerca No Tablita Y ya la tenía encima de eso Y así de que me dan mis token FF Ahora vamos a dar otro giro De 49 diamantes 49 diamantes Para que tú te lleves Estos increíbles patrones Mi gente Ok, ok, ok Va cerca amigos Aditamientos No mis amigos Yo creo que Garena se dio cuenta Que en estas cuentas Estoy recargando muy frecuente Y reclamemos nuestro evento de recarga Recuerden que no se los olvide De que le estarán regalando Lo que son estas cajitas Por recargar diamantes Y ojalá No hombre Solamente tokens Me está dando Garena ¿Qué te pasa? Por lo cual por acá En estos momentos Vamos a dar por acá Lo que son Otros giros Le damos por acá Al evento de recarga Reclamamos Pues en esta otra cuenta Más cositas Que nos da Garena Ok, evento de recarga Ahí me salga algo Oh, miren cracks Ayuda de Airdrop Fue lo que me dio Es que Garena No, no te pases En serio No te pases Te estás pasando de lanza Contigo Soma Vamos a probar por acá Eliminar en estos momentos La cajita del séptimo aniversario Y la BSS Metallica Yo les dije que era SBD ¿Verdad? Ah, tío Soma ¿Qué te pasa? Ya no miras Ya no oyen ni nada Bueno, 49 diamantes Bueno, vamos a darle por acá Confirmar Le damos y empezamos En estos momentos A girar Desde maravillosos Nueve diamantes Nueve, 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 nueve Nueve diamantes Y esperemos que el emote El emote, gente No El machete El machete Catástrofe final Nos llevamos Vamos a darle por acá Cuarenta, diecinueve, 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 diecinueve Diamantes Diecinueve Diecinueve Por favor, Garena Emote Emote, 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 emote No Miren, cracks Me dieron cinco Tokencitos FF Otro giro de Cuarenta y nueve Diamantes Cuarenta y nueve Y esta vez Sí, está cerca Pero como estoy desalado Me van a dar la tabla Van a ver ustedes Cuarenta y nueve Diamantes Ok, ok Con menos de cien diamantes Monster Se dieron cuenta Se dieron cuenta Te da todos menos El premio mayor Probemos otro Patroncito Así es que ahorita En estos momentos Vamos a probar Por acá Con tan solo Dieciocho Diamantes A ver si nos sale algo Vamos a eliminar Estas dos cosas En estos momentos Le damos a confirmar Y vamos a probar Con estos maravillosos Nueve diamantes Esperemos de que el criminal Si nos dé Este increíble Emote Mis amigos Miren, cracks Se ve bastante bueno Le damos por acá Nueve diamantes Nueve, nueve, nueve Nueve diamantes Y veamos si nos sale Por favor El emote El emote El emote Gente Ticket de la Look Royale Amigos Así es de que vamos a probar Por acá El último Patrón de la noche Mis amigos Eliminando lo que son Estos dos premios Le damos a confirmar Nueve diamantes Desde ya Nueve, nueve, nueve Nueve diamantes Y veamos si nos toca El emote El emote Por favor Garenita El emote Ticket de la Look Royale Bueno, vamos a dar Otro giro De diecinueve De diecinueve Es que este emote Si lo quiero sacar Amigos Si lo quiero sacar Ok, ok Tabla, 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 tabla No, cajita Bueno, más aditamientos Cuarenta y nueve diamantes Cuarenta y nueve diamantes Y démosle por acá Démosle Emote, mote, mote, mote Y de esta manera Me despido Espero que te haya gustado Mi video Lastimosamente Pues está bastante difícil Recomiendo No gastar diamantes Ya que Está muy estafada Esta ruleta Hasta la próxima Adiós E cuidan Bye No gastar diamantes